La 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 Sinfonía, fin, fin, sueños de rosa y jardín. Sin corado ve que el florido esplendor, canta mayo un himno a la flor, a la rueda, rueda juega el alemán con la rosa de abril. Mayo es como un jardín, baña el sol a flor, y ahorita rí, sinfonía, sin fin, sueños de rosa y jardín. Mayo es como un jardín, baña el sol a flor, y ahorita rí, sinfonía, sin fin.